¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué emoción de estar aquí! ¿Qué esperas esta noche, mi amor? ¿Qué artistas quieres ver esta noche? Bueno, por supuesto, es súper emocionada ver a Pitbull, también a mis amigos Dylan y Lenny, quiero ver, a ver, ¿con quién nos sorpresan ellos? ¿Quién te viste esta noche? Bueno, te cuento que yo me vistí sola. Ay, mira, está Regia, mira, mira, mira. Encontré... ¿Está Regia? Encontré el vestido de los ángeles que me encantó y pues aquí estoy. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Sofía del Carmen, les mando un saludo a Toby La Tele y a Lima Perú. ¡Los quiero! Gracias.